Y en la noche somos bien homosexuales En el astubergol Me dijiste que mi cabeza que sabe Y me pusiste un mamador Si me dices para ti que soy Tal vez te ve pa' siempre mi building Está guardado para ti Tu ver que me hace muy feliz Que yo la carré siempre solo para mí